Música Como el cuento del candado, este cuento está contado Como el cuento del candado, este cuento está contado El gobierno está asustado y el pueblo encojonado Y el gobierno está asustado, está asustado, está asustado Salieron a comprar y el gobierno está asustado Y el pueblo encojonado, salieron a dar fundita Y el gobierno está asustado Y el pueblo encojonado, está asustado, está asustado El gobierno está asustado Y los funcionarios, todo embarrado, todo embarrado Está asustado, está asustado El gobierno está asustado Música 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 Música